El día llegó, no hay momento que perder Hay que buscar, unir el mundo de una vez Tantos necesitan, un nuevo amanecer Hay que ayudar, tenemos el deber No hay que esperar, que sea el otro el que va a actuar Cuando el dolor, a tu puerta pueda tocar Al estar unidos, no hay nada que temer Para triunfar, tenemos que entender Somos amor, somos el mundo Somos la luz que alumbra con ardor lo más oscuro De dos de esperanza, podemos rescatar La fe que nos puede salvar, junto tú y yo Que sepa que importantes son Que su pesar, sentimos todos también Que no están solos, queremos ayudar En compasión, firmeza y hermandad Somos amor, somos el mundo Somos la luz que alumbra con ardor lo más oscuro Llenos de esperanza, podemos rescatar La fe que nos puede salvar, juntos tú y yo Cuando alguna vez te canses de luchar Te canses de luchar Dentro de ti estaré, a tu lado sin dudar Te daré mi mano, para juntos aprender La manera de poder vencer Somos amor, somos el mundo Somos la luz que alumbra con ardor lo más oscuro Llenos de esperanza, podemos rescatar La fe que nos puede salvar, juntos tú y yo Somos amor, somos la luz que alumbra con ardor lo más oscuro Llenos de esperanza, podemos rescatar La fe que nos puede salvar, juntos tú y yo Somos amor, somos la luz que alumbra con ardor lo más oscuro No hay nada que tener, si estamos juntos tú y yo Juntos tú y yo Somos amor, somos la luz que alumbra con ardor lo más oscuro Con cada amanecer, el sol vuelve a renacer Eso tienes que entender Somos amor, somos la luz que alumbra con ardor lo más oscuro Lo más oscuro Con amor y esperanza, podemos rescatar Contigo haremos, tú y yo, solo tú y yo Somos amor, somos la luz que alumbra con ardor lo más oscuro Lo más oscuro No hay nada que tener, si estamos juntos tú y yo No hay nada que tener, si estamos juntos tú y yo Llenos de esperanza, podemos rescatar La fe que nos puede salvar, juntos tú y yo Somos amor, somos la luz que alumbra con ardor lo más oscuro